Queridos usuarios de YouTube, vais a presenciar el puto mayor MES MixiMass de la historia. Bueno, más para mí. Voy a hacer MixiMass aquí en Inazuma y lo vengo a buscar así con mis dos diosas de Inazuma. Bueno, diosas, ve a... ¿Qué os voy a contar de él? Que no sepáis ya. Al menos la gente que lleva un tiempo aquí en el canal. Y bueno, a los que sean nuevos de aquí seguramente no sepan a lo que me refiero, pero... Ya lo habréis visto. Bueno, vamos a empezar aquí utilizando aquí a India, Neira, de base. Y a ver, que la tengo aquí en la segunda fila. Le damos cualquier cosa porque la verdad es que... Esto suele ser un MixiMass temporal, o sea que venga, vea de los talentos que oye. Que no nos me den un poco de TP. Dos nuevos MixiMass aquí. Así vamos. ¡Oh, damn! Vale, aquí tenemos ya el primero, por favor. Neira, India, MixiMass, vea yo. Me gusta el pastel. Es raro, es raro, por favor. Pero me mola, me mola, la verdad. El pelo ahí, eh... El pelo tiene naranjo. Aquí vamos a verlo. A ver, vamos a ver otra vez en movimiento. Eh, no, 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 no. Lo quiero de movimiento. A ver, venga, sí, venga. Habla, corre. Y puta vida. Qué puta vida. Y así vais a ver el cambio normal. La piel tostada, pelo blanco. Pelo blanco de tono gris rosado. Eso es normal. Y bueno, ahora vamos a hacerlo el contrario que es la cremita. Aquí es la cremita. Que además... Vale, ya están... Sí, ya están puestos a otra vez. Venga. Esto merece... En el caso de Bea y Joe... Eh, no, no. Tú quita. En el caso de Bea necesita una música aparte. Vale, venga. Así está mucho mejor. Yo creo que... Encaja más con el personaje. Venga, vamos. Le damos los dos talentos que ahora no sirven para nada. Vamos. Vale. Venga, por favor, pelo. El pelo... El pelo gris. Es que, por favor, quiero que alguien me diga qué color tiene. Es como... Este quiero que me lo digáis especialmente porque es que... Depende de las fotos que hay, es como haces gris normal. Este es como gris. Este es gris rosa. Visteis viendo Bea y Joe con el ojo... Con el ojo negro. El ojo rosita que lleva de serie. Y la piel... Todo está completamente. Esta es Bea y Joe con el... El 377 de tiros porque ya le gasté los 200 de libertad. Y... Y bueno, los stats, aunque no parezca, los tienen aumentados, pero... Solo pasan un 10% de su capacidad característica dependiendo de su posición. Como es... Centrocampista india, pues le pasan 10% de los... Casi 200... No. 140 que tiene o así, pero... El cambio es ínfimo. Aunque los stats se lo notan bastante en este juego. Bueno, vamos a hacer un corte y parecemos el partido. Sobre aquí, contra los jimitos. Voy a hacer un partido en japonés. Para que veáis el poder. El poder que saca Bea, que pese a... A ser mal jugador por la poca libertad que tiene. Aquí estáis viendo con el pelo... Pelo grisáceo o ñordoso. Y estos jugadores que están ya con el mismo expuesto la... Monoja se llamaba. Y Velatrix con... Yo creo que tenía mis imás con... 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 Con Erza. Mis imás con Erza, mire, mire. Pero bueno, vamos a pasárselo a Bea para que haga ya... Que hagamos la invocación que tanto me gusta. Que tanto le gusta a Samu. Que por cierto... Esto lo voy a pasar. A ver, Bea. Venga, vamos a hacer invocación. Esto creo que lo veáis. No utilizo Souls porque Souls la verdad es que no me gusta mucho. Y aún no la sé manejar. Venga, madre mía. Por favor, esto se dedico al bueno de Samu. Hacer un tiro. Hacer el tiro normal. Hacer el tiro normal. Y si por cierto... Apolo... He de decir una cosa. Apolo no es de mis ejes favoritos. Bueno, su armadura sí que me mola. Pero el eje en sí, el diseño no me gusta tanto. Pero es que su técnica... Ahora la vais a ver para ver cómo queda. Es que su técnica es demasiado buena. Por favor, mire, mire, mire. ¡Fa! Demasiado suaguera, por favor. Y encima, mire, la potencia que saca bastante decente, eh. Teniendo en cuenta lo que es. Por 1.800. También es porque los ejes en este juego están mucho más chetados. Bueno, vuelvo en un momento a los orígenes del Go 1. Porque es que sacan una potencia exagerada. Vamos, soy 1.800. A nivel 3, vamos, en Cronstone. Vamos, Nikon. Creo que igual con las ultra técnicas de Hei podías sacar eso. Aquí, vamos, te pones las ultra técnicas de Hei y vamos, rompes los 10.000. Por cierto, aquí se pueden hacer más, pero oye. Espero no de detente. ¡DEM! La armadura que la verdad es que el diseño... Es que mola, pero tampoco es que... Tampoco me gusta tanto. Uy, no todo técnicas, pues no, no da igual. Vamos un poquito por culo de esta gente. Y hacemos el tiro. El tiro este que me gusta tanto. Por cierto, este juego está bastante más roto que en el anterior. O sea, es este. Sí, es este. El tiro amasado. Tomar por culo. 1.484. Es que te recago una cosa. Es que te recago una cosa. Al Carlos, ve aquí en este juego. Con los stats que tiene al máximo. Que es 399 con la mejor equipación. Es muy mala. Es muy mala. Malo. Pobre. Ante o poco se puede sacar un buen mismas. Se puede llegar a aprovechar un poco. Bueno, ahora sí. Creo que le haya gustado este mismas. Es que no me gustan mucho hacer estas cosas. Porque siempre tardo un huevo en hacerlas. Pero venga, por probarlo en que no quede la cosa. En los comentarios me gustaría que dijeseis que personajes que hagan Mishima. Es decir, una cosa. Los personajes de la historia de Galaxy. Véanse. Los capitanes. Los licenciados. El malo. Maloso. ¿Cómo se llamaba? El final del juego. No me acuerdo cómo se llamaba el malo. Lo buscaré luego. Bueno, esos no los tengo. Así que mira. Voy a hacer aquí una pasadita rápida. Para que veáis. Quienes tengo. Tengo aquí a la de... A la de... Esta que le gusta tanto a Yumi. Un saludo si por un casual llegas aquí. Esta que le gusta tanto a Yumi. Que mira aquí. Vamos a ver aquí a una Mishima. Una Mishima. Por favor, los aliens. Los Mishimas en aliens. Tan OP. Quedan rarísimos. Yo tengo casi todos personajes de pachanga que se me han unido. Por cierto a lo tonto. A lo tonto estoy... Y lo tengo la mitad ya llena, ¿sabes? Pero bueno. Ah, y al papa este que me tocó... Me tocó en el... En el palopening anterior que hice. Bueno, todos los personajes que tengo. Hay alguno especial que es que ponga. Lo intentaré hacer. Y nos vemos en la próxima. Chao.